No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. ¡3, 2, 1, go! Hola amigos de Bucaramanga, soy Adrián Parada y les cuento que el próximo 10 de noviembre estaré junto a mis amigos de monólogos sin propina y ex finalistas también de Masterchef y también perdedores Frank Martínez y Chicho Arias para presentar juntos Oído Chef, un espectáculo único en el Auditorio Luis A. Calvo y allí vamos a contar todo lo que ustedes no pudieron ver en televisión. Mejor dicho, nos vamos a reír mucho con nuestros secretos. Las entradas las consiguen etiquetablanca.com. Nos vemos el 10 de noviembre en Bucaramanga. Programa la mejor música alternativa en nuestro WhatsApp. 310-264-6597. Somos la U107.7. 8 de la mañana, 48 minutos. Pues sí, señores, el próximo 10 de noviembre, ya en tres días, llega a la ciudad bonita este colectivo monólogo sin propina. Tres ex finalistas y ex perdedores de Masterchef Celebrity llegarán a Bucaramanga, al Auditorio Luis A. Calvo y precisamente estará aquí con nosotros ya vía telefónica Adrián Parada que hace parte de estos tres personajes que van a estar aquí compartiendo sus historias y el buen humor en Bucaramanga con su, pues, estándar Oído Chef. Entonces, saludemos a Adrián Parada, quien ya nos acompaña aquí en Conexión Vía Telefónica. Adrián, hermano, buenos días. Bienvenido a la U107. Gigante. Madrugando aquí para contarles de nuestra presentación el 10 de noviembre. Madrugando nosotros para saber el chisme completo porque ustedes llegan el próximo 10 de noviembre a contar detalles de lo que pasó en, pues, Masterchef, en estas tres versiones donde ustedes participaron. Adrián, la gente no me perdona si no le pregunto qué pasó, hermano, qué pasó en esta versión 2023 que usted, todos estábamos apostándole a Adrián Parada y nada, Paila, ¿qué pasó con usted? No, Miguel, yo tampoco sé ni siquiera qué pasó, se los vuelva hoy, ¿qué tal río? Sí, definitivamente, bueno, mucha gente seguramente estaba apoyándote y quería que fueras el finalista y el ganador de Masterchef. Y bueno, todos estos detalles los estarás contando el próximo 10 de noviembre. Quiero que hablemos de este show, oído, oído, chef, Adrián. Contémosle a la gente qué va a encontrar, cómo se va a desarrollar. Claro que sí, Will. Bueno, primero es contarle a todas las oyentes que, pues, creo yo que es como una situación inédita en donde realmente tres finalistas de Masterchef a la vez de tres paredores, es decir, somos los 600 millones que no fueron, que nunca pudieron ser. Sí. Y tenemos cada uno muchas cosas que contar de cada una de las versiones en las que vivimos. Vamos a dar algunos detalles que uno, pues, obviamente, no puede decir en cámara, en la salida al aire, pero que ya en la intimidad del teatro, la gente se va a enterrar de chismes, porque si algo tenemos los colombianos que nos una como nación, es lo chismosos que somos. Incluyéndome ahí. Es verdad, al colombiano le gusta el chisme, me incluyo yo también. Y bueno, estaremos pendientes de todos los detalles que nos van a contar ahí en 90 minutos de espectáculo que dura Oído Chef el próximo 10 de noviembre a partir de las 8 de la noche en el Auditorio Luisa Calvo. Pero antes de hablar más detalle de Oído Chef, quiero que hablemos de ese colectivo, ese grupo, esa trieja que ustedes armaron con monólogos sin propina. Adrián, ¿cómo nace esta historia de unión entre tres amigos, tres participantes de MasterChef y, por supuesto, tres perdedores de MasterChef? Muy bien. Esta, creo, sin equivocarme, creo que es la relación más estable que cada uno de nosotros ha tenido. Y ya llevamos ocho años participando juntos, presentándonos. Y pues empezamos, mira, la historia es muy bonita porque empezamos, Frank y yo, en un teatro con 50 personas. Y en esa primera presentación dijimos, vamos a vivir de esto. Y en la primera noche nos ganamos cada uno de 15 mil pesos. Y a partir de ahí dijimos, bueno, puede que no íbamos, pero por lo menos íbamos a pasar bueno. Claro que sí. Yo creo que la gente los quiere mucho, les ha demostrado mucho el cariño, por supuesto. Y yo quiero que hablemos de esta gira que ustedes están realizando con Oído Chef, porque ya estuvieron en Bogotá, en Medellín, en Cali y en Pereira. Hablemos un poquito, contémosle a los oyentes de Bucaramanga cómo les fue por allá, por esas ciudades. ¿Qué tal estuvo el público? ¿Cómo fue todo? Bueno, Will, en Pereira todavía no hemos estado. Así que si tienen conocidos o algo que a los que quieran invitarlos, bienvenidos. Y sobre todo en Manizales, que es un teatro gigante. Bueno, hemos estado en Medellín, tuvimos tres fechas, 5100 personas todas agotadas, las de entradas, y fue una experiencia maravillosa. Luego estuvimos esta semana en Bogotá, también lleno, total, con un cariño increíble, de verdad que nos conmueve muchísimo. Y por primera vez estuvimos en Cali, y vos no sabes el voltaje y la energía, la generosidad de la gente de allá. Y pues obviamente no esperamos menos de Bucaramanga, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, y yo particularmente, y es que si yo tuviera que escoger una ciudad para vivir en Colombia, además de Medellín, me iría a vivir a Bucaramanga. Me encanta esa ciudad. Pues bienvenido, Adrián. Estaremos esperándolos el próximo 10 de noviembre ahí en el auditorio Luisa Calvo. Quiero que contemos un poco de esa experiencia Masterchef 2023. Usted llegó preparadísimo. La gente notó que usted sabía cocinar. Usted sí se preparó, se alistó, dijo, voy a darla toda en Masterchef. ¿Y qué pasó? Contemos un poquito de esa trayectoria de Adrián Pará en Masterchef 2023. Will, lo dije al principio y lo diré toda la vida porque es la verdad. Yo llegué sin saber cocinar. Yo, 15 días antes de que empezara Masterchef, fue que yo pude aprenderme tres platos de cocina, nada más, tres recetas, que nunca hice en el reality. Empecemos por ahí. De resto, yo no tenía la menor idea de nada. Entonces, lo que hacía, sobre todo, era buscar mucho en redes sociales recetas y las anotaba en mi libreta. Pero como vivía en un hotel, entonces no tenía dónde practicar, me tocaba realmente ensayar las recetas en la misma competencia. Es decir, yo preparado realmente no estaba. Por eso me doy por muy bien servido hasta donde llegué, porque pues no tuve la posibilidad de instruirme tanto como quisiera. Pero usted sacó unos platos muy descabellados. Ahí tuvo que tener alguna ayudita o alguna práctica. Eso no fue así como así. Sí, claro, claro. Había, mira, cuando podía y me daba el cuerpo y no estaba tan cansado, iba donde un amigo chef eventualmente o una o dos veces por semana para que me enseñara cosas. Pero allá la competencia es tan frenética porque son dos cocinadas diarias que realmente yo aprendía un poco con mi amigo, pero el resto me tocaba bandearme solo. Entonces, lo que hacía, sobre todo, era buscar recetas en internet, pero yo tenía presente que tenían que ser recetas tramadoras. Porque eso era lo que vendía, claro. Y entonces yo buscaba las que me llamaran mucho la atención visualmente. Bueno, pues ahí está la experiencia y los detalles que ustedes se van a poder enterar de esta presentación. Oído Chef, Chicho Arias, Adrián Pará y Fran Martínez estarán el próximo 10 de noviembre en el Luisa Calvo, ahí en el auditorio, contándonos esos detalles, esos pormenores de lo que vivieron en esa experiencia de Masterchef Celebrity. Adrián. Claro que sí. ¿Cuál crees que sea? Atención a toda la comunidad chismosa de Bucaramanga, que no se vaya a perder esta oportunidad. ¿Cuál crees que sea ese secreto para que los comediantes lleguen tan lejos en Masterchef Celebrity? Porque tuvimos también a Liz Pereira por ahí, estaba Natalia. Bueno, ¿cuál ha sido como, cuál crees tú que es ese secreto para que los comediantes avancen tanto en la competencia? Will, yo me he preguntado eso y la verdad es que no tengo una respuesta clara porque si vemos, por ejemplo, en la historia de Monólogos Intropina en esa competencia, cada uno tuvo un camino diferente. Entonces Frank llegó y como comediante fue una figura, no tanto como cocinero, sino como comediante, fue una figura muy importante. Luego llegó Chicho y tuvo mitad y mitad, como que cocinaba, pero también era un personaje divertido. Y luego llegué yo, que hice todo lo contrario. Yo me fui para cocinar, me metí de cabeza y así súper obsesivo a tratar de aprender y de hecho se me olvidó hasta tirar unos chistes para los que me habían llevado. Bueno, pues Adrián nos queda hacerle la invitación a toda la gente de Bucaramanga y su área metropolitana que nos está escuchando ahora. La invitación para que no se pierdan este show Oído Chef y bueno, ¿dónde consiguen las entradas? Bueno, amigos de la U, un abrazo gigante. Soy Adrián Parada y les quiero contar que tendremos una participación especial de los tres ex-finalistas de Masterchef o más bien perdedores, los actuales perdedores de Masterchef que estaremos presentándonos con nuestra obra Oído Chef en el auditorio Luis A. Calvo este próximo 10 de noviembre, contando todos esos chismes que nos salen en televisión. Las boletas se consiguen en www.etiquetablanca.com o pueden visitarnos en redes sociales arroba monos sin propina en Instagram o monólogos sin propina en general. Claro que sí, pues en honor a Adrián Parada, Fran Martínez y Chicho Arias, los voy a dejar con esta canción We are the champions de Queen. Adrián, gracias por acompañarnos aquí en la U107. Un abrazo, Will. Vale, feliz día. Nos vemos. Escúchanos a través de www.lau107.fm Somos la alternativa.